El periodista Ramón Tolentino presentó el miércoles en su programa Esto. No es radio una serie de videos inéditos que arrojan luz sobre el asesor de David Armando La Post, un prestamista de Higüey. El crimen, ocurrido el 14 de julio de 2024 alrededor de las 8 de la noche, sigue sin esclarecerse del todo, generando preocupación entre los habitantes de la zona, quienes claman por justicia. Las imágenes muestran una motocicleta pasando frente al colmado donde La Post, de 34 años, se encontraba. Poco después, la misma motocicleta regresa y el agresor abre fuego, disparando en cuatro ocasiones. La familia de La Post ha sugerido que el móvil podría estar relacionado con las valiosas prendas que llevaba en ese momento, aunque las autoridades no han emitido ninguna declaración oficial. Los seres queridos de la víctima exigen que los responsables sean capturados y llevados ante la justicia cuanto antes, mientras la comunidad de Higüey, profundamente consternada, continúa demandando respuestas y una pronta resolución del caso.